Buenas tardes a todos, mi nombre es Sebastián Montilla, soy biólogo de la Universidad del Quindío y máster en Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes. Actualmente hago parte de la Fundación Proyecto Primantes Colombia. En esta ocasión les voy a mostrar algunos de los principales resultados que hemos obtenido a partir de un estudio con monos nocturnos en diferentes localidades de Colombia. Para empezar, ¿qué son los monos nocturnos? Los monos nocturnos hacen parte de una de las cinco familias de primates que tenemos en América. Estos tienen como particularidad que son los únicos primates del neotrópico que tienen características o hábitos nocturnos. Este carácter de nocturnidad se adaptó secundariamente a partir de un ancestro con hábitos diurnos hace aproximadamente entre 12 y 15 millones de años. Es decir, que a pesar de ser nocturnos presentan características morfológicas derivadas de un primate diurno. Estos primates conforman grupos pequeños compuestos principalmente por una pareja de adultos que son monógamos, es decir, que duran casi toda su vida juntos y una, dos a tres crías. Estos primates basan su dieta principalmente en frutos aunque pueden complementarla con otros ítems alimenticios como flores, hojas e insectos. Este grupo de primates presentan los rangos geográficos más amplios entre los primates neotropicales, donde se distribuye desde el sur de Panamá hasta el norte de Argentina y desde las costas del Pacífico de Ecuador y Colombia hasta los bosques atlánticos de Brasil. Adicionalmente, estos primates encuentran un amplio rango altitudinal que incluye bosques de tierras bajas desde el nivel del mar hasta bosques andinos por encima de los 3.000 metros, donde pueden ocupar diferentes tipos de hábitats. Estos primates se han considerado resilientes a diferentes condiciones de perturbación que han sido encontrados desde bosques en áreas protegidas, conservados, hasta pequeños fragmentos inmersos en áreas de cultivo y de ganadería, incluso zonas periurbanas. La mayor cantidad de especies de monos nocturnos se registra en Colombia, donde habitan 8 de las 11 especies descritas hasta el momento, es decir que en Colombia poseemos más del 70% de todas las especies de monos nocturnos que se han descrito, incluyendo las dos especies que les voy a hablar hoy, que es el modo nocturno andino, a otus lemurinos, y el modo nocturno caribeño, a otus vigenmenta. Sin embargo, a pesar de esta amplia distribución de que en Colombia tenemos la mayor diversidad de especies de monos nocturnos y que prácticamente pueden ocupar diferentes tipos de bosque, pues actualmente han sido pobremente estudiados. Particularmente para las especies de monos nocturnos en Colombia, se han realizado muy pocos estudios relacionados con ecología y comportamiento, que en esta gráfica son las barritas grises, en comparación con otras especies de primates neotropicales. La mayoría de investigaciones relacionadas con monos nocturnos en Colombia se han centrado en esclarecer primero su taxonomía y también se han basado en individuos en cautiverio, donde han realizado bastantes investigaciones en temas relacionados con aspectos biomédicos. En el caso de las dos especies de monos nocturnos que venimos estudiando, las investigaciones también han sido muy escasas y en condiciones de vida silvestre, tan solo existen dos trabajos relacionados con ecología y comportamiento para otus lemurinos y también algunos trabajos de grado, mientras que para la especie de otus glisa y membra, en la actualidad no existen investigaciones publicadas. Estas dos especies de monos nocturnos son particularmente interesantes debido a que son especies hermanas, anteriormente han considerado una sola especie y habitan ecosistemas contrastantes que están sometidos a diferentes condiciones ambientales. El nuevo nocturno andino habita bosques en los Andes entre los 1.000 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, mientras que el nuevo nocturno caribeño habita bosques húmedos tropicales del Caribe y el Valle del Magdalena Medio por debajo de los mil metros. Esta condición genera un escenario óptimo que permite comparar aspectos ecológicos y ambientales y ver cómo varía el comportamiento de esas dos especies de monos nocturnos en un gradiente altitudinal. Particularmente esas dos especies también se encuentran vulnerables a la extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, principalmente por la destrucción de su hábitat como resultado de la deforestación y la transformación del paisaje en cultivos y potreros. Entonces, más o menos desde el año 2014 y por un gusto especial que he tenido hacia los monos nocturnos, empezamos a realizar distintas investigaciones que en su momento o al principio eran no sistemáticas o a partir de seguimientos no sistemáticos de un grupo familiar empijado, pero que después del 2018 se convirtió en un estudio que queremos que sea a largo plazo, donde en la actualidad se están tomando datos a partir de una metodología sistemática de seguimientos toda la noche y durante una periodicidad continua y donde estamos levantando mucha información muy importante para los monos nocturnos. Entonces, el primer acercamiento que tuvimos con monos nocturnos fue evaluar su distribución y las localidades donde estos se encuentran en el Quindío. Esto lo hicimos a partir de observaciones ocasionales y búsquedas libres entre el año 2014 y 2016. Cada uno de los registros que nosotros encontrábamos los categorizábamos de acuerdo a la composición del paisaje y el tamaño donde estaban ubicados estos grupos familiares de monos nocturnos. Eso lo hacíamos a partir de herramientas SIG. Adicionalmente, realizamos una búsqueda de registros de literatura o registros de ocurrencia de monos nocturnos, registros históricos a partir de bases de datos, bases de datos de museos y también algunos artículos científicos. Entonces, ¿qué encontramos? A partir de las búsquedas libres que hicimos en 2014 y 2016, registramos 13 localidades donde hay presencia del mono nocturno andino en el departamento del Quindío. Estas 13 localidades se suman a 5 registros históricos a partir de literatura. Es decir que en ese momento encontramos que los monos nocturnos habitaban 8 de los 12 municipios que componen el departamento del Quindío. Los encontramos desde una altura desde 1.250 metros sobre el nivel del mar hasta 2.300 metros sobre el nivel del mar. En este momento ya sabemos que hay registros de monos nocturnos en todos los municipios que componen el departamento del Quindío y los hemos registrado desde los 1.000 metros hasta bosques, incluso por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entre los registros propios evidenciamos una variabilidad entre los tipos y el tamaño de los bosques donde se ubican los monos nocturnos. Estas son barras que indican el número de registros que tuvimos en diferentes tipos de bosques. Videnciamos que la mayoría de registros se dieron en bosques continuos que superaron más de 50 hectáreas. Dos y tres registros respectivamente se dieron en bosques que están inmersos en áreas de cultivo o potreros y para nuestro asombro en algún momento registramos dos grupos familiares de monos nocturnos en bosques inmersos en zonas urbanas o periurbanas en los municipios de Armenia y Caracá. Es decir que estos primates prácticamente están en todos los tipos de bosques del Quindío y pues están distribuidos en diferentes localidades. En este punto ya también hemos registrado monos nocturnos en bosques urbanos de Pijao y de Circasia. Esos suman a los de Armenia y Caracá. Estos registros de monos nocturnos en zonas urbanas son super importantes en temas de educación ambiental, ya que muy pocas veces nosotros nos imaginamos que podemos tener presencia de esos mamíferos que pueden ser muy carismáticos y pues que están casi que a la vuelta de la esquina. En muchas de las localidades donde íbamos prácticamente preguntábamos a las personas y les mostrábamos fotos de los monos nocturnos. Les preguntábamos si los habían visto antes y hacían que no y básicamente a medianoche les estaban pasando por enfrente de la casa. Entonces es muy importante saber que estos primates son abundantes en el departamento. Otro trabajo pequeño que hicimos fue evaluar la diferencia en el consumo de insectos o de artrópodos de dos grupos familiares que habitan diferentes bosques con diferente estado de conservación. Partiendo de la premisa de que en estos primates que son principalmente frugívoros existe un aumento en el consumo de insectos cuando la disponibilidad de frutos disminuye, como por ejemplo lo que podría ocurrir en bosques altamente fragmentados. Entonces decidimos comparar dos grupos familiares que habitan dos tipos de bosque diferentes. Uno en la finca albillar que es un fragmento de bosque de 7 hectáreas que está inmerso en un área de cultivo de plátano, café, aguacate y otro grupo familiar que se encuentra en un área protegida que se llama Bellavista que se extiende por más de 103 hectáreas. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos a estos lugares donde están estos monos nocturnos, intentábamos seguirlos. En ese momento era bastante difícil porque los monos no estaban habituados y durante los seguimientos intentábamos colectar heces que almacenábamos en alcohol. Luego íbamos al laboratorio, revisábamos esas heces buscando la presencia de algunos fragmentos de material animal como alas, patas o pedazos de cuerpo de artrópodos y finalmente obteníamos el peso seco de esos artrópodos con respecto al resto de material encontrado en las heces. Entonces, encontramos como resultados principales que en total estos monos nocturnos se alimentaron de ocho órdenes diferentes de artrópodos. Esta investigación la hicimos como en un mismo periodo de tiempo, teniendo en cuenta que a medida que avanza el tiempo, pues hay diferentes cambios fenológicos en la productividad de las plantas. Entonces decidimos hacerlo en un mismo momento para que fuera estándar. Encontramos ocho órdenes diferentes de artrópodos consumidos por monos nocturnos. De estos ocho órdenes de artrópodos fue evidente que donde más encontramos artrópodos en las heces fue el bosque que correspondía al remanente de bosque, el cual presentó siete órdenes distintos a diferencia del bosque continuo en el que solo se encontró un pequeño fragmento de un colióptero. Al momento de comparar el peso seco también evidenciamos diferencias representadas por mayor porcentaje de peso seco en artrópodos en las heces de los monos nocturnos de bosques fragmentados o el remanente bosque en comparación al resto de... en comparación al bosque continuo. En ese momento nosotros asociamos estos resultados al hecho de que posiblemente los monos del remanente bosque, al estar en un bosque fragmentado de menor tamaño, con menor frecuencia de árboles frutales, podrían tener que buscar otras alternativas de consumo como por ejemplo los artrópodos. Adicionalmente en estos bosques fragmentados existe una mayor proporción de borde de bosque interior que podría afectar el forrajeo de los monos nocturnos porque por temas de sucesión en los bordes de bosque podría haber mayor cantidad de insectos, lo cual podría aumentar el forrajeo de los monos nocturnos. Otro trabajo que les voy a mostrar fue que se hizo en colaboración con algunos integrantes del Semillero de Investigación en Primatología de la Universidad de Caldas. Tanto ellos como nosotros teníamos algunos datos sobre nacimientos y posiciones postnatales de crías de monos nocturnos. Estas posiciones postnatales es la posición que toma la cría, ya sea en su padre o en su madre, después de que nace y durante diferentes periodos de tiempo. Entonces decidimos comparar los datos que ellos tenían con los de nosotros a ver si existía alguna sincronía y si pasaban los mismos tiempos en diferentes posiciones en sus padres. Entonces en manizales ellos tenían datos de tres crías o de tres nacimientos y nosotros teníamos datos de dos. De esas cinco nacimientos, tres de manizales y dos de pijado, monitoreamos por lo menos por conseguimientos realizados una vez por semana como eran las posiciones de tres de esas crías. Dos empijado y unos manizales. Entonces pues cabe recordar que en monos nocturnos el padre es el que distribuye o el que mantiene a sus crías por mayor parte del tiempo y solo pasan a las madres para ser amamantados. Entonces como resultados encontramos dos periodos del año donde se dieron eventos de nacimiento. Uno en junio donde se registraron crías en tres años consecutivos y otro en octubre donde se registraron crías en dos años. Algo súper importante es que según la literatura estos primates únicamente dan a luz una cría por año sin embargo tanto en manizales como en pijado. Evidenciamos que estos miquitos lograron tener dos crías en el mismo año en un intervalo de ocho meses. En respecto a las posiciones postnatales también encontramos algún patrón similar entre manizales y pijado. Las tres crías que monitoreamos pasaron los primeros días, la primera semana, en posición ventrolateral en la madre, es decir como en uno de los costados como podemos ver en esta imagen. A partir de la segunda semana se mantuvieron en la misma posición pero ya eran cargados por su padre y solo eran pasados a la madre para que se dieran procesos para que las crías pues amamantaran. Listo. A partir de la tercera y la cuarta semana se inició que los cuatro individuos, los dos de pijado y el de manizales, pasaron al dorso de su padre y a partir de la semana, entre la semana ocho y la semana once empezaron a andar por sí solos y solo eran cargados por su padre en el momento que tenían movimientos bruscos entre los árboles. En condiciones de cautiverio, donde hicieron otro trabajo similar, se evidenció que las crías de monos nocturnos bajaban de su padre a la semana cuarta, lo cual podría estar relacionado a que en condiciones de cautiverio pues se reducen los costos debido a la presencia nula de depredadores. En el año 2018 inició por parte de mi tesis de maestría del proyecto Retos de Vida en Ecosistemas de Tierras Altas y Bajas, factores ecológicos y ambientales que influyen sobre el comportamiento de monos nocturnos en Colombia. Este proyecto continúa hasta el momento y les voy a contar rápidamente lo que hacemos y algunos de los resultados principales. Quiero empezar a hablar de lo que para mí es de las cosas más importantes y más significativas de este proyecto y es que ha sido apoyado hasta ahora por 25 estudiantes de 12 universidades distintas en Colombia que han colaborado como tesistas o voluntarios y decidieron pasar seis meses de su vida siguiendo monos nocturnos. Es decir que antes, más o menos hace unos 10 años, nadie en Colombia le ponía cuidado a los monos nocturnos y después de un tiempo ya hay muchas personas interesadas en ellos y se está levantando información sí por importante en temas de ecología y comportamiento. El objetivo de este trabajo fue describir aspectos de la ecología comportamental como el patrón de actividad, la dieta, el rango de hogar, las distancias recorridas por noche, de grupos de autos lemurinos y de autos grisa y membra y ver la relación entre estos factores con aspectos ecológicos como la disponibilidad de recursos y factores ambientales como la luminosidad y la temperatura de los bosques donde habita. Esa investigación la venimos realizando entre localidades de dos ecosistemas en Colombia. El primer ecosistema es el bosque andino donde seguimos los monos nocturnos en el municipio del Colegio en Cundinamarca y en Pijaba en el Quindío. El segundo ecosistema es el bosque húmedo tropical donde trabajamos en el municipio de Cimitarran, Santander. Las tres localidades se ubican en un gradiente altitudinal y presentan diferentes condiciones de conservación. En el municipio del colegio estudiamos los monos nocturnos en un bosque de aproximadamente 60 hectáreas, inmerso en un área protegida de orden departamental y ubicado a una altura entre los 2.350 y 2.550 metros sobre el nivel del mar. Allí estudiamos un grupo familiar de adotos lemurinos que denominamos CO1. En Pijaba estudiamos los monos en un fragmento de bosque de aproximadamente 6 hectáreas, inmerso en una matriz de cultivos típicos de la zona cafetera, a una altura entre los 1.800 y 1.900 metros sobre el nivel del mar. Allí estudiamos dos grupos familiares de adotos lemurinos que denominamos PI1 y PI2. Y en Cimitarran, Santander trabajamos en un fragmento de bosque estacionalmente inundable de aproximadamente 30 hectáreas. Este fragmento de bosque, más o menos tres meses del año, se encuentra totalmente inundado por un río y se encuentra inmerso en una matriz de pastizales que usualmente son utilizados para la ganadería. Allí estudiamos un grupo familiar de adotos grise y membra que denominamos CJ1. Para la recolección de los datos utilizamos la metodología de monitoreos nocturnos a través de seguimientos directos. Estos monitoreos los realizamos, los venimos realizando desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana durante cinco noches por semana, entre el 2018 y el 2020. Y para facilitar la recolección de los datos y tomar la mayor cantidad de datos posibles utilizamos señales de telemetría emitidas por un radio callar que le ponemos a un individuo adulto en cada uno de los grupos. Es importante mencionar que los cuatro grupos de estudio hasta este momento se encuentran totalmente habituados a la presencia de los investigadores, entonces es relativamente fácil su seguimiento y no se están afectando la toma de datos por ese factor. Tomamos datos del patrón de actividad, eso lo hacemos a partir de un método que se llama el método animal focal, elegimos un individuo adulto o subadulto de la tropa y lo seguimos como muestra focal durante 20 minutos tomando datos cada dos minutos de su actividad. Tenemos en cuenta las actividades de alimentación, descanso, movimiento, interacciones sociales y otros. También estamos describiendo la dieta a partir de los registros de actividad que tenemos cuando se incluye la actividad de alimentación la categorizamos en frutos, artrópodos, hojas, flores y otros. Adicionalmente en cada uno de los eventos de alimentación tenemos en cuenta la hora de inicio y la hora de finalización para determinar la composición de la dieta y los porcentajes de consumo de cada una de las especies. También tomamos datos del rango hogar, esto lo hacemos a partir de ubicaciones que tomamos durante los seguimientos. Toda la noche cada 15 minutos estamos tomando los datos de dónde están parados los micos y a partir de métodos como el método de densidad de kernel, estimamos su rango hogar y el área núcleo que es el área donde más tiempo pasan estos monos nocturnos. Adicionalmente y con el fin de evaluar qué factores podrían influir en aspectos ecológicos de los monos nocturnos tomamos en cuenta la disponibilidad de frutos. Esto lo hacemos a partir de transectos fenológicos es decir que cada 15 días monitoreamos transectos que tenemos en cada uno de los bosques donde verificamos la presencia de árboles en fructificación y floración. Tenemos en cuenta algunos factores ambientales como la temperatura ambiental y la intensidad lumínica lunar. La temperatura ambiental la tomamos a partir de unos registradores de datos o dataloggers que dejamos en cada uno de los bosques y la intensidad lumínica lunar a partir del porcentaje de iluminación de la luna de acuerdo a cada una de las fases lunares, teniendo en cuenta que luna llena es 100% y luna nueva sería 0%. Entonces ahorita voy a mostrar un poco los resultados que hemos obtenido del seguimiento sistemático entre 2018 y 2019. Actualmente seguimos tomando datos aunque el proyecto se encuentra detenido por la emergencia relacionada con el coronavirus. Entonces hasta el 2019 hemos logrado un seguimiento de 2.638 horas de los cuatro grupos familiares de estudio. Este seguimiento corresponde al trabajo más extenso que se ha realizado para monos nocturnos de bosques tropicales hasta ahora y hemos encontrado que en el patrón de actividad los cuatro grupos familiares invierten la mayor parte del tiempo en descanso que son estas barras negras seguido por alimentación y movimiento. Estos resultados de patrón de actividad son muy similares a otra investigación que siguió la misma metodología de nosotros. También utilizaron señales de telemetría y seguimientos durante toda la noche. Sin embargo difieren de la mayoría de investigaciones realizadas para monos nocturnos donde sugieren que las principales actividades o donde más tiempo invierten son la alimentación y el movimiento. Sin embargo la mayoría de investigaciones está representada por poco tiempo de seguimiento seguimiento sesgado a ciertas horas de la noche o temporadas de luna llena donde potencialmente los monos nocturnos son más activos y además trabajan con monos que no están habituados lo cual tiende a sobreestimar el tiempo que invierten los monos en movimiento debido a que tienden a oír ante la presencia de los investigadores. Caso que nosotros solucionamos con el hecho de utilizar telemetría que nos permite no subestimar ninguna de las actividades porque nos permite registrar incluso cuando los monos nocturnos están en descanso. Con respecto a la dieta encontramos que estos primates son principalmente frugibros e incluyen más de 50% del tiempo en el consumo de frutos y adicionalmente se alimentan de otros ítems alimenticios como artrópodos, hojas y flores. Hemos encontrado que el grupo CO1, este grupito que estudiamos en un área protegida en el Colegio Cundinamarca, se alimenta de 31 especies, los dos grupos de pijado de 27 y 20 especies respectivamente y el grupo de cimitarra en Santander de 16 especies. Estas diferencias en el número de especies consumidas podrían estar relacionadas con los distintos tipos de bosque. Es de esperarse que bosques inmersos en áreas protegidas presenten una mayor diversidad de especies de plantas que bosques inmersos en matrices de cultivo o ganadería como donde estudiamos P1 y P2. Adicionalmente se ha sugerido que bosques estacionalmente inundables como donde estudiamos el grupo de CJ1 presenten una menor diversidad de especies de plantas que bosques inmersos o bosques de tierra firme. De hecho en esta misma localidad, en San Juan del Carare, se han registrado los menores valores de diversidad de especies consumidas en monos araña en comparación con otras especies del mismo género en otras localidades. En cuanto a las familias de plantas más importantes en cuanto a tiempo de consumo, encontramos que urticace y morace se ubican entre las tres principales para los cuatro grupos de estudio. Con respecto a morace, la mayor parte del consumo está representada por el género ficus o los comúnmente llamados higuerones en los cuatro grupos de estudio. Algunos autores mencionan que los ficus proveen una superabondancia de consumo para las diferentes especies de primates, veo que son árboles de gran tamaño, presentan ciclos asincrónicos de fructificación, es decir que durante todo el año diferentes individuos están fructificando y adicionalmente esos frutos presentan pocos metabolitos secundarios. Por su parte, la familia orticace, que son los yarumos, pues está representada por el género cecropia y otras especies, se ha registrado en la dieta de monos nocturnos tanto de tierras altas como de tierras bajas y está representada principalmente por el género cecropia, el cual fue consumido en amplias proporciones, con altos porcentajes por los cuatro grupos familiares de estudio. Con respecto al rango de hogar, a partir de las ubicaciones hemos encontrado que el rango de hogar de CO1 es cuatro veces más grande que el de PI1 y PI2 y tres veces más grande que el de SJ1. El área núcleo de CO1, que es decir, el área donde más permanecen, que son los que están como dentro de cada uno de los rangos, el área núcleo de CO1 es incluso más grande que el rango de hogar total de PI1, PI2 y SJ1. Estas diferencias en el rango de hogar entre estos primates pues las hemos atribuido a tres factores no excluyentes. Uno es el estado de conservación de los bosques, dos es la altitud y tres la competencia intraspecífica. Con respecto al primer factor, varios autores sugieren que potencialmente bosques más conservados favorecen mayor tamaño del rango de hogar que bosques inmersos en áreas de cultivo o de pastizales utilizados para la ganadería. Es decir, que bosques inmersos en áreas protegidas pues pueden presentar menos restricciones de movimiento que otros tipos de bosque. Otro factor que podría afectar es la altitud en donde se sugiere que a medida que aumenta la altitud los recursos alimenticios se hacen más escasos y más dispersos, lo que implica aumentos en los rangos de hogar a partir de la búsqueda de estos recursos. Esto ha sido evidente en varias especies de primates del viejo mundo, incluyendo especies con hábitos nocturnos como los tarceros pigmeos. Y el tercer factor es la competencia intraspecífica. Este factor se ha sugerido que los monos nocturnos son ampliamente competitivos y territoriales y pueden exhibir comportamientos agonísticos con otros grupos familiares de monos nocturnos y también con otros mamíferos nocturnos como los parros de monte. Particularmente en la localidad de Pijado evidenciamos varios encuentros agonísticos entre los dos grupos de estudio, los cuales ocurren en el borde del rango de hogar, lo cual puede estar restringiendo los rangos de hogar entre estos dos grupos. Estos encuentros agonísticos están acompañados por agresiones físicas y vocalizaciones guturales, que también estamos describiendo. Al llevarlo a la influencia a factores como la disponibilidad de recursos, la temperatura y la luminosidad, encontramos que el único factor que moldea cambios comportamentales en los monos nocturnos es la luminosidad y ocurre principalmente en las actividades de descanso y movimiento. Con respecto a la actividad de descanso, se evidencia una relación inversa en los cuatro grupos familiares. Cada línea es uno de los grupos de estudio. Entonces, a medida que aumenta la intensidad lumínica lunar, se reduce el tiempo que invierten los monos nocturnos o los cuatro grupos familiares en el descanso. A diferencia de lo que ocurre con la actividad de movimiento, en donde a medida que aumenta la intensidad lumínica lunar, los cuatro grupos familiares presentan una mayor actividad en movimiento. Es decir, que los cuatro grupos familiares presentan una mayor actividad en noches con intensidad lumínicas altas, representadas por mayor tiempo en movimiento y menor tiempo en descanso, en comparación con noches poco iluminadas. La dependencia a la luz de la luna por los primates nocturnos la han relacionado con la retención primitiva de caracteres morfológicos producto de su antepasado diurno. Esos caracteres pueden ser la presencia de una fobia, que es una estructura relacionada con la visión de color en primates diurnos, y la ausencia de una capa extra en los ojos conocida como tapetum lucidum, que mejora el uso de la luz disponible y favorece la visión nocturna y es típica en momentos de los nocturnos. Por lo tanto, la actividad en condiciones de oscuridad total se ve limitada en primates que presentan ancestros diurnos y que conservan adaptaciones diurnas en ambientes nocturnos. Aquí podemos ver, por ejemplo, los aotus, únicamente las especies que conocemos en el momento son nocturnos, pero provienen de un personaje de hábitos diurnos. Esta característica puede relacionarse con la dependencia de la luz que presentan. Esto ha sido evidente para otras especies de primates nocturnos, como lo son los tarceros pigneos, los cuales también provienen de un ancestro diurno y también presentan una alta influencia de la luminosidad de la luna. A diferencia de otros primates como los gálagos y los lémures ratones, los cuales en su historia evolutiva no presentan ancestros diurnos, siempre han sido nocturnos y no se encuentran tan relacionados con la luminosidad de la luna. Pero ahorita tenemos otros proyectos que están en proceso, como lo es la descripción del repertorio vocal de aotus lemurinos, que lo está liderando una tesista de la Universidad Javeriana. También estamos trabajando con métodos filogenéticos comparativos y rasgos funcionales en la determinación de qué señales están utilizando estos monos nocturnos para la elección de frutos. Ya evaluamos si de pronto el tamaño de los frutos y el color podría estar relacionado a que seleccionen ciertos grupos específicos de plantas, pero no encontramos evidencia. Queremos ir un poco más allá y evaluar si de pronto ciertos metabolitos podrían estar relacionando la elección de estos primates. También queremos ver cómo los cableados eléctricos pueden ser una amenaza para los monos nocturnos, de verdad que hemos encontrado varios eventos de electrocución de monos nocturnos principalmente en las ciudades y queremos seguir trabajando con educación ambiental. Queremos que el mono nocturno se vuelva una especie emblema en varios municipios del departamento, donde lo hemos registrado incluso en zonas periurbanas. Entonces, ¿para qué sirve saber qué comen, qué hacen o dónde están los micos? Pues todo este tipo de información es súper valiosa en temas de conservación como los planes de manejo. Varios de los integrantes del proyecto Autos participamos en el plan de manejo para la conservación del mono nocturno andino en el Quindío, el cual fue una iniciativa de la colección de mamíferos de la Universidad del Quindío y el Centro de Estudios de Alta Montaña, liderado por el profesor Hugo Mantilla. Durante la elaboración de este plan de manejo realizamos un taller de sensibilización, educación ambiental en torno al mono nocturno con estudiantes del Instituto Pijao. Allí hicimos varias actividades para que los niños conocieran el mono nocturno y se apropiaran de la importancia que tiene en los ecosistemas como dispersor de semillas y controlador de poblaciones de insectos. Adicionalmente participamos como organizadores de las primeras jornadas primatológicas del Eje Cafetero, donde realizamos un taller con expertos primatólogos colombianos que nos apoyaron en el plan de manejo y en la determinación de las principales amenazas que pueden existir para los monos nocturnos en el departamento del Quindío. Todo lo que hemos realizado con monos nocturnos hasta el momento ha sido gracias a becas de investigación proporcionadas por National Geographic, el Fondo de Acción para la Conservación de Primates del Global Wildlife Conservation y la Fundación Margon Marsh y también hemos tenido el apoyo de la Universidad de Los Andes. Y definitivamente todo lo que hemos aprendido de estos micos nunca hubiera sido posible sin la colaboración de todas las personas que han pasado y que actualmente están en el proyecto. Gracias.